Estoy aquí en la entrada de Isamal Y es un pueblo mágico que está aquí en Yucatán Un pueblo mágico que pues pertenece a los 106 municipios de aquí de este estado Y voy en camino hacia allá Y más o menos son unos 3 kilómetros de camino Hasta llegar allá al convento de Nuestra Señora de la Concepción Que es la patrona de allí de dicho convento Y pues ahora sí que mientras que vamos aquí caminando por este agradable vista Pues ahora sí que vamos a ir comentando algo de historia acerca de lo que se vino pasando Aquí en este municipio, en lo que fue su historia Porque pues ya sabemos que tenemos esa gran historia De que se vino aquí a plantar Ahora sí que casi como quien dice la Santa Inquisición Que su único fin era obligar a los nativos A adoptar la religión católica Claro que los nativos pues no era su intención Eso porque pues ellos tenían de raíz otras formas de vida Otras creencias Otros sentimientos acerca de lo que tenían Desde sus orígenes Porque pues eran una civilización O eran civilizaciones O eran civilizaciones completamente independientes De los sistemas de vida de allá de Europa El continente americano pues duró por siempre Por milenios de años Por muchos miles de años Escondido Escondido A tal grado que pues nadie se imaginaba Que existía Ya sabemos que Platón Algo habló de El continente Del gran continente Allí en su república En sus libros Más bien en sus escritos Y Pues dice que Había una Un continente Que no se podía cruzar Hacia él Porque había mucho fango Ya ven que Había la idea De que con el Gran terremoto que hubo Con el gran diluvio Se inundó La isla de Esa isla de Hércules Que estaba en medio de Europa Y América Se hundió Y dicha isla Pues Convirtió en puro lodo Y por eso Según eso Dice Platón Que Había Mucho fango Puro lodo Como si fuera un pantano Entonces Para él Era completamente imposible Cruzar De un lado a otro Y bueno Eso Ahora si que no fue Porque lo haya descubierto Sino porque Este conocimiento Lo adquirió De Solón Solón Pues también Él mismo Fue Informado de esto Por medio de los egipcios Los sacerdotes de Neid Allí en Egipto Y fue quien Le dieron esta noticia Y por eso Solón Deja escrito En sus Libros Que Pues todo lo que le dijeron Los de Egipto Los sacerdotes de Neid Y así Platón Pues de allí se informa Y esto quiere decir Que pues Aunque hayan sido filósofos Simplemente No les alcanzaba El entendimiento Para darse cuenta De cómo era el mundo Y de lo que había Y Pues ahora si Como dicen muchos Que los filósofos Tienen Mucha clarividencia Pero pues Esa es una gran mentira Porque simplemente Los filósofos No son otra cosa Más que Hombres Con cierta malicia Que lo único Que Han hecho Pues también es Filosofar solamente Para Cierta Clase social Ciertos beneficios De una Raza Ahora si como dicen ellos Superior Porque de hecho Para Platón Pues Las razas Superiores O la raza superior Eran ellos mismos Como la ateniense Dicía que Los griegos Ateniense Serán muy superiores A cualquier Gente del mundo Pero los filósofos Por su propia lengua Caen Porque Siendo lo que son Tratan de Engañar Como si de veras Fueran Seres superiores Pero en realidad Ahora si que Ahora si que Basta Entretenerse En analizar Tantito La historia Su historia De ellos Y Lo que dicen Y a quien defienden A que raza Defienden Pues ahí es donde Se desenmascaran Nada más que pues La gente A través de la historia Siempre se ha dejado Creer Que los filósofos Son Gente Sumamente Superior Casi como Seres divinos Que el criador Mandó Aquí a la tierra Para que Enseñara A los seres humanos Y los dirigiera Pero Pues ahora si que Lejos estamos De eso Porque En lugar de Llevarlos Muchas veces Al bien Siempre Han tratado De Enfrentar A unas Razas Contra otras Justificando Que Así es como Debe de ser El mundo Pero Los sacerdotes No son otra cosa Más que La proveniencia De Sacerdotes Malignos Hay que Entender Y analizar Que Desde un principio Los curanderos O Los llamados Chamanes Pues se dedicaban A curar Y por esa razón Mucha gente Lo respetaba Y después Se fueron Convirtiendo En sacerdotes Y ya cuando Evolucionaron Después Comenzaron a salir Los filósofos O sea que Los mismos Filósofos Van saliendo De Toda Esa Trole De Sacerdotes Principalmente Sacerdotes Malhechores Sacerdotes Que Tenían Simplemente La misión De Venigrar A la Conciencia Humana Y bueno Ya hablando De Isamal Pues tenemos Que Isamal No es otra cosa Más que un producto Precisamente De ese Caminar Humano De ese Caminar De la misma Filosofía Porque Cuando vinieron Los conquistadores Aquí a América Pues ellos Traían su Sistema Religioso Que debería Toda la gente A la que encontraran Obedecer Y aquí Obligaron A los nativos A Obedecer Y si no Obedecían Simplemente Eran considerados Como herejes Y tratados Como tales Por eso La lucha Entre los nativos Era Encarnizada Y pues Viendo que Se les trataba De inculcar De enraizar Una religión Carnicera Pues Preferían Mejor morir Mejor defenderse Y por eso Eran las luchas Constantes Y bueno Me agarró El agua Aquí Grabando Pero pues Ahora sí Que En esto De andar En las calles Haciendo Esta actividad De los videos Tiene uno Que soportar El sol En ocasiones Tiene uno Que soportar La lluvia Tiene uno Que soportar El cansancio De andar Caminando Y pues Así es esto Y es que Apenas hace Unos minutitos Que comencé El video Ya ven Que estaba Hasta Lleno De sol De hecho Yo venía Bañado En sudor Pero Pues Ahorita Ya De repente Llegó El agua Y así Está el tiempo Que no sabía Ni qué Y pues Me tocó Este momento Así Lleno de agua Y bueno Continuando Con la historia Pues resulta Pues que Los Frailes Lo que quería O los Colonizadores Junto con los Frailes Que por cierto Pues los Frailes Iban Como un Equipo También De De los Conquistadores Iban con La idea De Apaciguar A los Nativos Para Ahora sí Que se Amoldaran Bien Se educaran Bien Para Lo que era La explotación Feudal Y pues Claro que Los nativos Pues no estaban Acostumbrados A ese sistema De trabajo Y aparte Que Tratando de Inculcarles Una religión Que no era De ellos Pues simplemente Se negaron Y no Permitieron Por mucho Tiempo Que Se les Atara Por medio De una Religión La La rechazaron Por eso Había Constantes Luchas Y aquí Samal Tiene esa Representación De las Luchas De Razas De dos Razas Porque Hasta En mil Setecientos En mil Ochocientos Veintinueve Mejor dicho En mil Ochocientos Veintinueve Tuvieron que Quemar Hasta El convento Que está Allí enfrente Que era Un convento Franciscano Quemaron Hasta La Hasta La virgen De la Concepción Y Quemaron Todo En las Luchas Y Claro Que Después Debió Ser Reconstruido Pero Precisamente Todo Ese Batallar De Dos Pueblos Uno Venido De Europa Y el Otro Que Estaba Aquí Ese Batallar De Los Dos Pueblos Pues Estuvo En Constante Lucha Y No Fue Fácil Para Los Recién Llegados Inculcarles La Religión A Los Nativos Porque Claro Que Pues Ellos Tenían Sus Tradiciones No Era Como Decía Hernán Cortés Que Nada Más Llegaba Y Les Predicaba Y Luego Los Nativos Se Arrodillaban Y Le Rendían Culto Al Rey Y Al Papa Y A Sus Santos Y Al Cristo Y Pues Todo Eso Era Pura Mentira Porque Aquí Todavía En 1829 Se Dio Una Gran Lucha Se Daban Las Gras Luchas Porque Los Mayas No No Aceptaban A La Religión Fue 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 Bastante Difícil Que Los Nativos Mexicanos Aceptaran Así La Religión De Fácil Nada Más Que Parece Ser Que Ya En La Guerra Cristera Es Cuando Más La Comienzan A Aceptar Todo Porque Ahora Si Que Jutarco Elías Calles Decidió Según Eso Pues Quitarle Mucho Poder A La Religión Católica Y Tan Solo Por Ese Motivo Pues Se Puede Entender Que Muchos Pueblos Eh Eh Sometieron A Al Catolicismo Hoy en Día Pues Ya Está Completamente Arraigado Y Este Es El Fundador De Aquí De Isamal Fray Diego De Landa Se Dice Que Fue Contradictorio Provincial De Hierro Fanático Destructor E Incansable Constructor Luz Y Sombra Persiguió A Los Mayas Como Inquisidor Como Obispo Los Defendió De Los Encomenderos Y Así Este Fraile Pues Si Fue Un Encarnizado Que Persiguió A Los Herejes Sobre Todo Que Claro Que Ya Los Que Supuestamente Se Convirtieron Pues A Eso Si Lo Respetaban Pero Lo Respetaban Dentro De Las Reglas De Dejarse Explotar Y Pues Esa Era La Razón De La Colonización Encontrar Hombres Para La Explotación Humana Y Por Cierto Se Dice Que Este Convento Está Construido Sobre Las Bases De Las Construcciones Nativas Y Pues Como Tiene Que Ser Estas Construcciones Fueron Aprovechadas Porque Había Mucha Piedra De Las Construcciones De Los Nativos Y Pues Ya Hagan De Cuenta Que Nada Más Con Quitar Las Piedras De Los Monumentos De Los Nativos Pues Se Fueron Haciendo Estas Construcciones Así Que Por Material Los Nuevos Llegados No Batallaron Es Como Se Fueron Construyendo Unos Unos Templos Destruyendo A Otros Y Pues Esa Fue La Mecánica Del Nuevo Imperio Que Llegó Aquí A América Aquí A México Y Pues Ahora Si Que Haciendo También Su Propia Historia Historia Que Tuvo Que Ser Ser Por Así Que Bien Promovida Y Bien Defendida Por Los Mismos Clérigos Porque Simplemente Los Clérigos Eran Los Verdaderos Intelectuales De Un Sistema Que Se Implantó En En México Y En Las Tierras Americanas Los Frailes Eran Como Los Intelectuales Que Daban Fe A Todo Lo Que Estaba Sucediendo Dando Como Justificado La Conquista Y Por Eso Les Digo Que Ahora Si Hubieran Sido Filósofos Estos Frailes Pues Siempre Hablaban Mal De Las Tradiciones Nativas Para Que Pues Para Denigrar Ese Pasado Originario Que Tenían Los Que Vivían Aquí En América En México Aquí En Yucatán Y Siempre Siempre No Han Quitado El Dedo Del Renglón Que Los Nativos Eran Sacrificadores De Hombre Y Come Hombres Y Todavía Hasta La Fecha Los Mismos Historiadores Todavía Siguen Aceptando Eso Solo Porque Unos Frailes Dieron Ahora Si Que Su 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 Aceptación A Eso Como Si Hubieran Sido Notarios Y Así Han Quedado Escritas Muchas Historias Y La Historia De México A Base De Puras Falsedades Y Sigue La Lluvia En Rejuego Pero Tengo Que Seguir Porque El Tiempo Corre Y No es Fácil Desplazarse De Un Lugar A Otro Menos Menos Si Menos Si No Trae Uno En Que Moverse Tiene Uno Que Usar Los Camioncitos Y Ya Sabemos Que Para Andar Se Desplazando De Un Lado A Otro En Camión Pues Si Es Es Algo Bastante Tardado Y Duradero Y Terioso También Y Ahorita Donde Voy Es A donde Quedaron Las Pirámides Todavía De Este Lugar Pirámides Que No Alcanzaron A Destruir Los Colonizadores Porque Pues Es Notable Que En Este Lugar Ahí Donde Está El Convento Era Todo Una Gran Ciudad De Los Nativos Y Pues La Tuvieron Que Destruir Para Borrar Los Vestigios De Los Originarios Y Plantar Ahí Las Iglesias Cristianas Del Catolicismo Y Vamos En Camino A La Pirámide Ahí En Ese Lugar Ahí Está De La Pirámide Así Que Ya Vamos A Llegar Es Una Buena Mojadita Pero Pues Ahora Sí Que Vale La Pena Ya Que Lo Que Se Quiere Hacer Es Ver Hacer Ver Todo Lo Que Había En Aquellos Tiempos Cuando Llegaron Los Españoles Y Que Pues Ahí Tenemos Tantas Piedras Y Tantas Piedras Que En Mucho Servían Para Las Construcciones De Mismos Hacendados Donde Haber Dicho No Pues Allí Hay Mucha Piedra Hay Que Quitarla Y Por Eso Fue Que Rápido Fueron Destruidos Los Monumentos Y Pues Fueron Destruidos Por Dos Razones Una Porque Había Bastante Material Allí Que Aprovechar Y Otra Porque También Servía Para Borrar Vestigios Pero Pues Ahora Si Que Eran Tantos Los Vestigios Que No Los Pudieron Acabar Y Pues Esto Es Lo Que Vemos Aquí Son Casi Partes Perdidas De Un México Oculto Que Luego Mucha Gente No Alcanza A Ver Porque En Realidad Por Todo México Hay Muchas Muchas Cosas Que Ver Y Si Nos Ponemos A Investigar Todos Los Lugares Que Hay En México Todos Los Municipios Pues Cada Uno Tiene Muchas Cosas Que Ver No Son Ciudades Así Sin Algo De Atracción Sino Que Siempre En Ellas Hay Maravillas México Es Bastante Colorido Como Colorido Es Este Pueblo Mágico Y Como Les Digo Todos Los Pueblos Deberían De Ser Mágicos Ese Sería Un Buen Proyecto Mexicano Envellecer A Los Pueblos Mexicanos Para Que A Cualquier Lugar Que Acuda Uno A Visitar Pues Llegué Uno Como Si Fuera En El Paraíso Nada Más Que Pues Nuestros Gobernantes Pues Siempre Han Estado Ocupados En Hacer Dinero Y De Hecho Hasta Los Périgos También Porque Bueno No Todos No Todos Pero Desgraciadamente Los Malos Siempre Dominan A Los Buenos Porque En La Política Es Algo Bastante Difícil Pues Ahora Si Hay Un Político Honesto Pues Simplemente El Otro El Deshonesto Lo Arrastra Porque Pues Siempre El Mundo Es De Los Deshonestos Ahorita El Mundo Es De Todos Los Deshonestos Ahorita Es Un Mundo Y Ahora Si Que Aunque Se Quiera Exterminar En El Mundo Ahorita Ese Sentimiento De Explotación Ese Sentimiento De Avaricia Ese Sentimiento De De Sanguinario De Sentimientos Feroces Pues No 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 Se Va A Poder Porque Quien Se Va A Encargar De Desaparecer Todo Eso Es La Misma Naturaleza Con Ayuda De Todos Aquellos Que Se Van A De Todos Aquellos Que Quieren Cambiar Sus Sentimientos De Sentimientos Feroces A Sentimientos Humanos Y Vaya Que En Los Sentimientos Españoles Hubo Mucha Gente Que Defendió A Los Nativos Y Siempre Querían Lo Bueno Para Los Nativos Por Eso Lograron Sobrevivir Los Nativos Los originarios Hasta Hoy Día Debido A Que Hubo Muchos Españoles Que Se Preocuparon De Ellos Lo Mismo Los Frailes Hubo Frailes Muy Destacados Que Se Trataron De Preocupar Por Defender A Los Nativos Bueno Unos En Mayor Medida Y Otros En Otra Por Ejemplo El Fraile Este Que Vimos Ahorita Allí En El Monumento Pues Él Odiaba A Los Herejes Como Fue El Caso De Lo Que Hacía La Iglesia Católica Por Ejemplo Los Papas Que Siempre Mandaban Bulas Para Someter A Los Pueblos Herejes Los Acababan Los Exterminaban Porque Ellos Odiaban A Los Herejes Solo Porque No Eran Cristianos O Tenían El Concepto Diferente De Lo Que Era El Ser Cristiano Y Lo Mismo Este Fraile Que Fundó Aquí El Convento De Isamal Pues También Era un Ferviente Perseguidor Inquisidor De Los Herejes Y Solamente Según Él Lo Respetaba Cuando Los Nativos Se Convertían Al Cristianismo Pero Pues Ahora Si Que Pues Eran Formas Muy Sanguinarias Con Convertidas En Algo Así Como De Como Una Manera De 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 Piedad Como Algo Que Decían Bueno Es Que Yo Quiero El Bien Para Ti Pero Tú No Quieres Tenerlo Yo Te Estoy Dando Pues Ahora Si Que Mucho De Lo Bueno Pero Tú No Lo Quieres Así Que Pues Como No Lo Quieres Te Vamos A Exterminar Y Te Vamos A Hacer La Guerra Y Pues Siempre Era La Idea De Ellos Tener A Los Nativos De Alguna Manera Sometidos Al Cristianismo Y Pues Como Les Digo Los Nativos Nunca Estuvieron De Acuerdo Con Recibir Ese Cristianismo Porque Era Un Cristianismo Feroz Sanguinario De 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 El Mismo Fray Bartolomé De Las Casas Lamenta Como Se Vino Sometiendo A Los Indígenas A Base De La Fuerza A Base De La Sangre Y Pues Para Él Ese Era Muchísimo Mal Ejemplo De Lo Que Era El Cristianismo Porque Así Viendo Tales Cristianos Haciendo Esos Actos Sanguinarios Esos Actos De Bandidaje De Pillaje Pues Que Ejemplo Se Puede Dar De Lo Que Era El Cristo Por Eso Fray Bartolomé De Las Casas Justificaba A Los Nativos Que No Se Dejaban Cristianizar Simplemente Porque Pues Veían El Cristo Tan Sanguinario Que Había Venido América Y Esta Es Toda La Construcción Ya Vimos Que Es Grandísimo Es Una Cuadra Muy Larga Mucho Muy Larga Este Monumento Este Esta Pirámide Y Pues Es Lo Que Había Aquí En Toda Esta Zona De hecho Por Ahí Hay Más Porque Pues Esta Ciudad Era Una Gran Ciudad Aquí Un Centro De Ceremonial Donde Acudían Muchos Muchos Pueblos De Todos Los Alrededores Algo Así Como Una Sede Central De Religiosidad Porque Pues Ahora Sí Que Estas Pirámides Marcan Pues Un Tiempo Fetichista Donde Los Hombres Comenzaron A Dejar De De Creer En Ya En Sí Mismos De Dejarse Conocer A Sí Mismos Y Entregarse A Seres Extraños Como Eran Los Astros Como Eran No 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 Los Pues Posiblemente Hasta Monolitos Algo Así Dioses Representados En Piedra Pero Todavía Aquí En América No Había Mucho De Eso Pero Como Quiera Ya De Todas Maneras Los Nativos Estaban Ya Bien Metidos En Cosas Del Fetichismo Que Es Ya Cuando Se Estaba Perdiendo La Conciencia Del Ser Superior De Sí Mismo Y Se Estaba Entregando Ya Como Algo Que Algo Extraño Se Estaban Entregando A Cosas Del Exterior Como Eran Los Altros Y Pues Ahora Sí Que Me Tocó Un Mal Momento Para Presentar El Interior De Aquí De Este Convento Hace Un Momento O Más Bien Hace Rato Estaba Abierto Pero Ahorita Que Voy Llegando Ya Lo Cerraron Así Que Pues Ahora Sí Que Ya No Voy A Poder Entrar Ya Una Vez Había Venido Por Aquí Pero Había Pasado En La Noche Y Pues Aquí A La Virgen De La Concepción Ya Hoy En Día Todo Mundo Lo Acepta Y Pareciera Que Ya Hoy En Día Hasta De Manera Fanático Se Defiende A Una Religión Y Pues Hoy En Día Ya Todo Mundo Ha Aceptado La Religión Y Ya No Hay Contradicciones Ya Nadie Dice Nada Ya Todo Mundo En México Pues Estamos Contentos Con Lo Que Tenemos Después De Que Todavía Antes De 1800 No Se Aceptaba La Religión Por Muchos Pueblos Nativos Y Por Ejemplo Este Convento Fue Fundado En 1549 Por Los Frailes Franciscanos Pero No Fue Sino Hasta Algunos Años Después Cuando Se Inició Su Construcción Bajo El Cuidado De Fray Diego Landa Se Erigió Sobre Las Ruinas Del Antiguo Edificio Prehispánico Conocido Como Pap Hall Chac Así Fue Pues Como Se Hizo Este Convento Con Toda Esta Plazuela Que Vemos Aquí Hoy Día Convertida En Un Pueblo Mágico En 1562 Las Obras Llegaron A Su Fin Y El Mismo Fray Diego De Landa Trajo Una Imagen De La Inmaculada Concepción Desde Guatemala Así Con El Tiempo Isamal Se Convirtió En Santuario Mariano Más Importante De Yucatán Y Como Les Digo En 1829 Los Nativos Quemaron A La Virgen Quemaron La Imagen Y Quemaron También El Convento Y Después Fue Reconstruido Y Esto Es Lo Que Vino Sucediendo En Este Pueblo Hoy Bellísimo De Aquí De Isamal De Yucatán Pueblo Mágico Que Como Les Digo En Realidad Todos Los Pueblos De México Deberían De Ser Mágicos Para Que En Cuanto Entrara Uno Pues Estuviera Completamente Muy Agradable Su Vista Así Como Este Pueblo Así Es Que Ahí Está Malinda Así Es Como Se Le Conoce A La Virgen De La Concepción Como Malinda Así Le Dicen Dicen